Durante 30 años, Stevens ha vivido una vida de perfecto orden. Ahora su mundo está a punto de cambiar. Columbia Pictures presenta... Anthony Hopkins, Emma Thompson, en Lo que queda del día. Película nominada para 8 Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor Anthony Hopkins, Mejor Actriz Emma Thompson y Mejor Director. Lo que queda del día en los mejores cines de esta ciudad.